y sal maravilloso con los cargos que tengo en el disco para aumentar los cargos de trabajo y un pequeño plato por ejemplo este río nace en el límite entre Cusco y Puno en un nevado que se llama La Raya a 4300 metros sobre el nivel del mar este río es conocido en un lugar llamado La Raya es una glacia más de 4300 metros La Raya así que si se pasan de la raya se van para Puno en este río se pesca trucha tenemos trucha de arcoindis en este río sin trucha en este río recuerdo que desde niño me sacaban a las 3 de la mañana pescando muerto de frío cerca del río pescando mi ingenuidad de esa época era ya sé por qué me traen a oscuras porque es más fácil pescarlo mientras los pescados están viviendo y se puede sacar así que era la única respuesta buena que tenía para que me saquen de madrugada era increíble de noche pescada y si es un chiquitito chiquitito ¿de qué vive el pueblo de Pisa? antes vivía solo de la agricultura eh es la gente de Pisa que vivían antes solo de la agricultura ahora todas las personas los cerámico cerámico